Riesgo biológico. Buen trabajo. El contenedor fue localizado. Cinco segundos para la inserción. Cinco segundos. Vayan a la posición del contenedor de riesgo biológico. Todos atrás. Está activado. Cuidado. ¡Solver! ¡Solver! ¡Vale! ¡Sí! ¡No se lo hagan! ¡Oh, no se lo hagan! ¡Solver! Continúen asegurando el contenedor cuando la amenaza haya sido neutralizada Que tengan el proceso de asegurar el contenedor ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video